Hombre, don Ramón y compañía, ¿qué caray llevamos? Desde que me he marchado del club, estoy hecho polvo, coño. Nada, hombre, nada, que aquí tengo yo la solución. Rumba total. Hombre, rumba total. Polo, a ver si me animo, coño. Venga, alegría. Rumba total. Alegría, alegría. No, también aquí a la hora. Calla, enano. Pesado, coño.